Vamos ganando la paz Vamos ganando la paz Con banderas victoriosas En heroegas conquistas en dos frentes guerrilleros Vamos ganando la paz Vamos ganando la paz Abrazados en la lucha A derrubar una trinchera porque amamos la paz Vamos ganando la paz Vamos ganando la paz Derrotando la injusticia Nuestro pueblo se prepara para la insurrección Vamos ganando la paz Vamos ganando la paz Que siempre nos han negado Dictaduras criminales a este pueblo explotado Vamos ganando la paz Vamos ganando la paz Bolívar y Sandino Y una patria floreciendo con farabundo Martín Vamos ganando la paz Vamos ganando la paz Abrazados en la lucha A derrubar una trinchera porque amamos la paz Vamos ganando la paz Vamos ganando la paz Vamos ganando la paz Todo el pueblo combatiendo Por favor a nuestros hijos el futuro construimos Vamos ganando la paz Vamos ganando la paz Y los pueblos solidarios En la lucha inclaudicable contra el yanqui guerrerista Vamos ganando la paz Vamos ganando la paz Abrazados en la lucha A derrubar una trinchera porque amamos la paz Vamos ganando la paz Vamos ganando la paz